En otros temas, y también tienen que ver con el medio ambiente, la Dirección de Gestión Ambiental del Municipio de León ingresará una propuesta al Ayuntamiento para hacer ajustes a la tabulación de las multas en contra de quienes talen árboles de manera arbitraria y regular. Esto se decidió en el marco de la Comisión de Medio Ambiente, donde el mismo Ricardo de la Parra, titular de la dependencia, explicó que esta propuesta se origina a que las delimitaciones de las multas no son suficientemente claras. Los estándares de la tabla actual indican que la tabla de un árbol de 25 centímetros tiene una multa de 250 hasta 1.250 pesos, mientras que de 25 a 50 centímetros llega hasta los 500 pesos. Esto se presta a malas interpretaciones, dijo de la Parra, y también complicaciones al momento de aplicar la sanción. La propuesta que tiene es calcular el total de la madera que tiene el árbol conforme al diámetro que presenta y la altura para calcular el volumen. Bueno, van a ser ahí una especie de fórmula. Los miembros de la Comisión acordaron subir la propuesta al Pleno del Ayuntamiento con las aclaraciones de que este tipo de multas no deben condonarse, porque bueno, tanta complicación para plantear cómo debe decidirse una multa y luego algún funcionario con una firma la condona. Parte de lo que ayer, en esta sesión, dijo Ricardo de la Parra, el titular de Medio Ambiente. Lo que queremos hacer es tomar en cuenta perfectamente bien cuáles son el diámetro, la altura y la especie, definitivamente. Ahora, quiero recalcar, o sea, si las multas son necesarias, pero también estamos trabajando en campañas de concientización. Yo creo que el apego a la legislación y la aplicación de las normas y reglamentos que tenemos es muy importante. Yo invito a la población a que se apegue a la reglamentación, no tengamos que llegar a multar. Yo creo que es importante que si tenemos una convivencia con el medio ambiente, con nuestro entorno y la población en conjunto es participativa, lo que tratamos no es de ver cómo multamos más. Hay necesidad muchas veces, pero también hay necesidad de que la población participe y sea un poquito más consciente. Gracias.